Ojos negros en el cielo De una noche fría Labios rojos que me hablaban Yo no la oía ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa Le invité a un café Ojos negros me decía Yo no te conozco Ahí tranquila en la vidriera Se observaba un poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía de pronto Y pensé que este encuentro casual No era casualidad Me acerqué Cuenta la historia Que a mi encuentro Volvió Una tarde llena de gente Ya casi a las dos Cuenta la historia Que a mi encuentro llegó Algo retrasada Y nerviosa Mirando el reloj Ojos negros se encontraba Al cabo de unas horas Apretada a mí bailando Apretada a mí bailando una canción Volvió Volvió Una tarde llena de gente Ya casi a las dos Ya casi a las dos Cuenta la historia Que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa Mirando el reloj Mirando el reloj Mirando el reloj Mirando el reloj ¿Ah! ¿Ah!